Buenas noches, buenas noches. El hombre, desde sus orígenes, siempre ha deseado saber lo que es una naranja. Arrojar luz sobre el tema, pero es imposible. Ya lo dijo el poeta. Qué lástima ser luciérnaga y tener una luz en el culo, alumbrando a ese ojo que allá donde mire todo lo ve oscuro. No sabemos nada. No sabemos nada de las naranjas. ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas ya, pero... ¿Qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja al naranja por la naranja? Que no se puede saber, no se puede saber. No, no se puede. Habría... Habría que ver fósiles de la época, estudiar fósiles. ¿Hay algún arqueólogo en la sala? Nunca vienen arqueólogos al Club de la Comedia. Pero es normal, estarán en Grecia, que creo que han descubierto una ruina nueva ahora. Habría que ver... Habría que ver fósiles de la época, ¿no? De la época de las naranjas. Del naranjoceno. Hace millones de años. Precisamente de esa época es la fruta escarchada, la naranja escarchada que hoy nadie se come en Navidad. Fósiles de aquellos homínidos, chepudos, peludos, encorvados, que recorrían la faz de la Tierra con aquellos andares peculiares. Si no hay arqueólogos, me lo invento. Aquellos homínidos recorrían la faz de la Tierra sin herramientas de comunicación, poniendo nombres a las cosas que se iban encontrando. Y por primera vez, delante de un naranjo, dijo uno... Y dice el otro... ¿De qué? Y dice... Naranja. Y el otro... Naranja. ¿Lo dices por una fruta? Que no... Que no... No sabemos nada de las naranjas, nada. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Son redondas, como las aspirinas? ¿Tienen vitamina C, como las aspirinas? ¿Son perfectas para cuando a tu pareja le duele la cabeza? Sí, porque ella coge una aspirina y se la toma y tú coges una naranja y te la pelas. Sabemos que sirven para hacer zumo. Lo que no sabemos es por qué ese zumo en un bar está a precio de barril de Brent. O sea, 4,75, un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre. Y además, ni siquiera la exprimes tú, que la exprime una máquina gigante y del infierno, con toboganes y cuchillas. No se me ocurre una muerte más cruel para una naranja. No, que va a ilusionar. Dice, ¡hala, un tobogán! ¡Dios! Puede que haya una cosa más cruel. Una cosa más cruel. El exprimidor de casa, el casero, el eléctrico ese, que estás ahí. Y te asalta una duda, que es, ¿hasta cuándo se puede exprimir una naranja? La ONU debería tomar cartas en el asunto porque hay gente que se pasa. Hay gente que la deja más fina que la placenta de un hámster. Además, eso está exprimiendo, tú estás ahí. Eso exprime hacia la izquierda. Y cuando no puede más, y exprime hacia la derecha. Es como el sistema electoral español. Y luego está el zumo de bote. Que pone, zumo de naranja 100% natural. Qué huevos, ¿no? El que diga que eso sabe a naranja es que no ha probado una naranja en su vida. Eso sabe a mueble de madera recién pintado. Y el que diga que no es que no ha probado un mueble de madera recién pintado en su vida. Un sabor entre madera y pintura. No, como aquella bebida de polvos, no sé si os acordáis, que venía en un sobre metálico como los cartuchos de tinta de la impresora. No voy a decir marcas, solo diré que era la bebida comercial más parecida al veneno que ha existido jamás. Aquello era tan químico... Aquello era... Aquello era tan químico que tú te bebías un litro entero y me habas frenadol. No sabemos nada. No sabemos nada de las naranjas. ¿Qué sabemos? ¿Sabéis algo? Han tenido hijas, sí. Las mandarinas. Pero qué ley azarosa rige qué mandarina lleva pegatina y qué mandarina no. ¿Eso cómo va? Yo no tengo ni idea, pero me imagino a un tío en la cadena de montaje de mandarinas con una pistola de pegatinas viendo pasar y diciendo esta no, esta no, esta no. Esta sí. Esta no, esta no, esta no. Esta sí. Esta no, esta no, esta no. Esta papelito. ¿Para qué es ese papelito fino, blanquecino, que va la mandarina humillada, va disfrazada de polvorón? ¿Para qué es ese papel? ¿Para qué es ese papelito? Y yo dices, es para proteger la piel. Pues se lo pongan los alemanes en Benidorm. No, porque hay dos tipos. Hay dos tipos de piel de mandarina. Está la mandarina de piel prieta. Esa mandarina que lleva la piel tres tallas menos. Que tú la ves y dices, mandarina no tenías que haber puesto esa piel. Vas marcando gajo. La culpa es de los padres que las visten como frutas. Y luego está, esa mandarina... Esa mandarina de piel prieta que nada más verla dices, va a costar pelarla. Te tienes que ganar la piel a golpe de uña, centímetro a centímetro, y cuando terminas de pelar la mandarina te huelen las uñas a naranja durante tres meses. O sea, un consejo, ese día te las cortas y te valen de ambientador pa'l coche. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mandarina de piel gruesa? ¿No? La mandarina esa que lleva la piel tres tallas más. Esa mandarina de piel rapera, va ahí sobrada. Holgada la piel, la puedes pellizcar si quieres, hincar la uña, la agitas y está suelta dentro. Hace... Es como cuando agitas la cabeza de una modelo. ¿Qué hace? ¿Hay alguna modelo en la sala? Es para explicarle el chiste nada más, ¿eh? Y ahora que ya sabemos lo que es una naranja, cada uno que busque su otra mitad. A veces será dulce, a veces será amarga, os clavaréis las uñas, os dejaréis la piel y tened por seguro que os exprimirán. Primero por la izquierda y después por la derecha. Muchas gracias, señores. Hasta luego.